¿Qué es la profundidad de la trascendental decisión que tomó el general Lázaro Cárdenas hace 83 años? El 18 de marzo de 1938, al concretar la explotación de la industria petrolera en manos de compañías extranjeras, que con insolencia se negaron a aceptar el laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las condenó a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron inconformes ante los tribunales judiciales. Fue un acto de justicia a favor de los obreros mexicanos y, con ello, de defensa de nuestra soberanía y dignidad nacional. Se ratificó nuestra independencia como nación y se apuntaló un plan de acción gubernamental para aprovechar nuestros propios recursos naturales, como el petróleo, y con ello, apoyar el desarrollo del país. Con la recuperación del petróleo, se adquirió una nueva visión para la historia y para la economía del país. México debe ser rector de sus propios recursos y asegurarlos para su desarrollo. La tarea de esta generación, como la visión nacionalista de Lázaro Cárdenas, es la de no perder esos objetivos históricos. Ciertamente, vivimos momentos complejos, difíciles, pero como el mismo presidente Cárdenas dijo en ese momento decisivo, el espíritu de nuestro pueblo es capaz de hacer avanzar al país, por encima de todas las adversidades, por el propio esfuerzo de sus ciudadanos y el patriotismo de quienes lo dirigen. La expropiación petrolera de 1938 fue una resolución que dignificó a México a su soberanía y demostró, como ya se ha dicho, que ningún pueblo puede ser grande si renuncia a defender sus derechos y ningún individuo conserva la dignidad si los abandona. Ese es el valor y la expresión de nuestro compromiso que en la conmemoración de esta fecha manifestamos los trabajadores al servicio del Estado. Gobierno de México de México de México